¿Estás cansado de que el Fortnite te corra a 30 FPS o que se vea súper mal y no poder usar los gráficos mínimamente en medio? ¿Esta es tu solución o esta es la solución que yo encontré más fácil y más rápida sin tocar nada extraño de tu PC, solamente instalando un pequeño programa que no pesa nada? Nos vamos a ir a Google, obviamente recuerden esto no es una colaboración pagada, solamente te lo estoy recomendando porque yo lo probé. Se llama Exit Lag, lo vamos a escribir en el buscador, el primero que sale es el primer link donde tenemos que entrar, es súper fácil. Así nomás vamos a cliquear en el link, una vez que entramos nos va a mostrar la siguiente página. Obviamente acá vas a ver mucho de que tenés que pagar y suscribirte y bla bla bla, la verdad es que no. Lo que promete esta página es esto, pasar de 60 a 130 o de 30 obviamente a más de 60, que eso es lo que nosotros queremos y estamos buscando. Ahora sí vamos a la pestaña de arriba, ponemos descargar y listo, lo único que tenemos que hacer es apretar el botón descargar Exit Lag. Listo, nada más. Ahora sí, en nuestro PC, en nuestro computador, vamos a instalar como cualquier programa, igual te muestro el proceso por si no sabes y vamos a instalar como cualquier otro programa o como que si fuese un juego o lo que sea, lo vamos a instalar en nuestra PC. Así de fácil, te lo muestro en tiempo real para que veas que no es nada mentira ni nada editado. Esto es lo que me tardó en instalar, súper rápido, súper fácil y no hay que darle mucha vuelta, no hay que darle mucha vuelta crack, creo que es la solución definitiva. Ahora sí, una vez instalado el programa, vamos a colocar Finish y nos va a preguntar si lo queremos abrir. Obviamente vamos a abrir el programa. Acá te voy a decir que tenés que crearte una cuenta y registrarte. Obviamente yo tengo la mía, por eso tapamos los datos, pero sin problema, vos créate la tuya y listo. Ahora sí vas a entrar, vas a esperar que cargue y que llegue al 100%. Te va a cargar una pantalla donde va a empezar a analizar tu internet, las especificaciones de tu PC y obviamente todos los juegos que tengas en ella. Así que fácil crack, solo hay que esperar. Cuesta un poquito de tiempo dependiendo de tu conectividad, pero mayormente lo hace súper rápido. Ahora sí, una vez cargado te va a decir, usted ha ganado 72 horas para jugar sin la, bla, bla, bla. No le hagas caso crack, ¿por qué? Acá hacemos un parate. Antes que nada, mientras vas buscando el juego al cual querés arreglar, te explico. Si vos te creás un nuevo mail, podés volver a utilizarlo 72 horas más. Así de sencillo, sin pagar nada. Listo. Dicho esto, ahora sí, vamos a buscar Fortnite. Vamos a poner en el servidor de América del Sur para que tengamos un buen ping. Porque esta aplicación también te baja el ping y el lag que tenés. Por eso se llama Exit Lag. Pero nosotros lo estamos utilizando para los FPS. Obviamente si no tenés un buen ping, acá tenés, te muestro. Lo único que tenés que hacer es seleccionar el servidor, poner probar ahora y listo. Nada más, súper fácil, súper rápido. Vamos a colocar en la parte donde dice inicio y ahí vamos a optimizar el juego. Vamos a buscar a donde dice ir a FPS BOST. Vamos a colocar que no. Porque si no te va a desconectar del internet y eso es lo que no queremos. Vamos a colocar que no. Vamos a habilitar todas estas líneas que se pongan de color verde. Vamos a habilitarlas todas para que corra correctamente y que funcione al 100. Y te voy a mostrar el cambio drástico que tuvo mi Fortnite de pasar a verse de 30 FPS a muchos más. Mira crack. Espero que te haya gustado el video. Suscribite y dejame un like así cortito y al pie como vos te gusta. Me merezco una suscripción. Y espero que te sirva el programa. Te leo en los comentarios. Cualquier duda que tengas voy a estar por ayudarte. Nos vemos la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau.